Ocurrió ayer en Cuernavaca, Morelos. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido afuera de su casa mediante un operativo policiaco espectacular. Como si fuera un filme hollywoodense, participaron policías de la Fiscalía de la Ciudad de México, fundamentalmente, de la FGR en apoyo y, sobre todo, efectivos de la Secretaría de la Marina Armada de México. Luego de su entrega a prensión, fue trasladado en un helicóptero a la Ciudad de México y, de inmediato, internado en un reclusorio. Se le acusa por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia en el caso de Ariadna Fernanda, joven que fue asesinada en la Colonia Roma, aparentemente, en octubre del año pasado y cuyo cadáver se encontró en la autopista de Cuernavaca. La necropsia practicada en Morelos estuvo a cargo de un equipo de forenses, mujeres. Determinaron que la joven había muerto por una broncoaspiración debido a una intoxicación etílica y no por lesiones que se habían detectado en el cuerpo. A partir de entonces, comenzó una disputa entre la Fiscalía de Morelos y la de la Ciudad de México. Y para resolver el caso, justamente acudieron a la Fiscalía General de la República. Eso de acudieron fue un decir. La Fiscalía atrajo el caso, entró como una especie de tercero en discordia y el pasado 17 de enero le dio la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México. Recomiendo leer el comunicado. Dice que el peritaje de la Fiscalía de Morelos no era posible darle sustento en razones de las lesiones externas e internas de la víctima y del hecho de que no se tomó en cuenta en toda su magnitud la cronología del momento del fallecimiento. Agregó el comunicado de la FGR que el procedimiento penal por el posible delito de feminicidio debe continuar a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. El quid fue que la Fiscalía de Morelos no fue requerida formalmente por la FGR para que le entregara información o constancias procesales del asunto de Adriana. Y aclaró ese mismo día la Fiscalía de Morelos que no se han sometido al análisis pericial de la FGR en relación por la causa del fallecimiento de dicha víctima. Dice en textual Solamente las autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer. Y en eso estábamos hasta que fue aprendido ayer el fiscal. El quid fue que la Fiscalía de la Ciudad de México violentó el fuero del fiscal. Hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia determinó que el fiscal no podía ser procesado por ningún delito porque cuenta con fuero constitucional. El quid fue que ayer el vocero de la señora Ernestina Godoy, quien es la fiscal, dice que el fuero es aplicable para delitos federales, no para delitos locales. Se aventó un rollo, un mensaje a medios que no una conferencia, como dicen algunos medios hoy. Preguntamos, ¿la detención del fiscal ameritaba todo el espectáculo que se dio ayer en Cuernavaca? ¿Ameritaba almirante secretario la intervención de la Marina Armada de México? Obviamente no, se ven muy mal haciendo ese papel. ¿Es posible que este delito que se le carga al fiscal amerite prisión preventiva oficiosa? Hasta donde sabemos no, preguntamos, ¿por qué no nos citaron a una audiencia como corresponde el debido proceso? Porque quizá querían armar este espectáculo político electoral y proteger de alguna manera al señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. Estamos ante un asunto de abuso de autoridad y, insisto, aparentemente, para proteger al señor gobernador. Es muy grave el precedente. Quizá Uriel Carmona es culpable de otros delitos, pero aquí se excedieron con todo respeto. ¿Qué viene después? Quieren la renuncia del fiscal y poner uno a modo. Siempre lo han querido, lo hicieron en otros estados, en Veracruz. Por lo pronto, Carlos Andrés Montetello es encargado del despacho. Le daremos seguimiento a este asunto que es del mayor interés, el uso de la Procuración de Justicia en temas político-electorales. Lamentable.